Hola, bienvenidos a esta conferencia, nuevas masculinidades para docentes. El día de hoy, como en todo el resto de las conferencias, nos encontramos con los expertos por parte de la Secretaría de la Mujer de la Dirección de Igualdad Sustantiva. Muchísimas gracias a la doctora Leonor que se encuentra hoy con nosotros, al doctor Pepe Arce, a la maestra Magdalena, que nos harán saber ahora de esta nueva temática enfocada también a la igualdad de género y cómo podemos aplicarla en la comunidad escolar. Muchísimas gracias y antes de cederles la palabra, les recuerdo que por favor llenen la encuesta que hemos colocado en los comentarios de dicho vídeo. Muchísimas gracias y les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Leonor. Gracias, Leal. Un gusto saludar a mis colegas, a Pepe y a Mac. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Todo bien, doctora. Aquí emocionados con este tema. Sí, claro. Un tema muy interesante que yo, como docente, pues me preguntaría ¿y ahora con qué van a salir? Porque hemos estado trabajando todo esto de la igualdad sustantiva, de los derechos de la mujer, de la historia de los derechos, de la perspectiva de género y ahora salimos con esto, las nuevas masculinidades, que yo estoy segura que muchos de los colegas docentes ya han escuchado al respecto. Y de las nuevas masculinidades tiene que ver con conceptos interesantes como identidad de género, identidad sexual, orientación sexual, y que en el fondo de las nuevas masculinidades lo que priva es esta búsqueda, cuando hablamos de menores de edad, de la protección de los derechos personales y la protección de los derechos de otros pares que pudiesen estar viviendo alguna transgresión. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos aterrizar con nuestros colegas docentes ¿cómo podemos abrochar esto de las nuevas masculinidades con lo que hemos venido trabajando y el ejercicio docente? A ver, Pepe, ¿cuál sería tu primera intervención al respecto? Gracias. Gracias, doctora. Pues bueno, yo creo que un momento para entrar, un buen momento para poder entrar, sería reconocer justo esto que usted ya hacía mención, esta cuestión del género, cómo se ha venido construyendo, se ha venido hablando, a lo largo pues de todas nuestras instituciones, hemos recibido capacitación al respecto, hemos tenido mucha información y lo oímos diariamente. Y esto muchas veces nos lleva al equivoco de pensar que género es igual a mujeres. Y en realidad la perspectiva de género, lo que nos ha mostrado a lo largo del tiempo y con el estudio mismo y el desarrollo pues de las diferentes ciencias que abordan este tema, es que la cuestión de género no solamente se limita a la posibilidad de las mujeres, sino también de los hombres. Si nosotros partimos del supuesto de que existe toda una estructura machista que nos orienta, que nos va guiando, que nos va dando forma como sujetos, pues finalmente si las mujeres han sido víctimas, también los hombres en algún momento. Y esto es muy interesante porque desde 1980 diferentes estudios han venido confirmando, bueno, primero construyendo, explorando y confirmando justo esta dimensión de la masculinidad como una construcción también social, como una construcción que lo que ha venido trayendo consigo pues es una dificultad real para los hombres, para podernos relacionar, para poder tener un cuidado de nuestra salud, para poder tener pues la expresión de nuestros afectos y la cercanía con nuestras familias. Es muy interesante pues porque los campos de estudio acerca de las masculinidades nos llevan justo a todas estas líneas temáticas. Es decir, reconocen que los hombres pues también sentimos y también lloramos y también nos duele y también nos quejamos y no somos esas figuras de acero que en los cómics se nos presentan, los hombres inalcanzables, que no les pasa nada, que se aguantan el dolor. No, la verdad es que el costo de sostener un esquema de masculinidad es muy grande pues cuando lo analizamos en la vida cotidiana. Ejemplo de ello, pues podríamos pensar justo en este tipo de ejercicios donde los hombres vemos quién aguanta más tomando. Y yo creo que los profesores, profesoras no estarán ajenos a esta situación. En el pasillo, en el aula seguramente oyes como pues los alumnos, las alumnas ya empiezan con esta dificultad de enfrentarse con ciertas sustancias adictivas y siempre está el concurso de a ver quién toma más. Y por lo regular los hombres en el discurso es muy interesante escucharlos. No, yo me tomé media botella, no, yo me tomé una. Y así es como competencia a ver quién puede más, ¿no? Y uno dirá, bueno, eso es parte de ser adolescente. Sí, en realidad es parte de ser adolescente. Es una parte muy grave y que requiere pues como de nuestra atención y nuestra intervención. Sin embargo, ¿dónde caberá ahí la posibilidad de las masculinidades? Pues justo en esta cuestión de la competencia, de demostrarse ante los demás como el más macho, como el que puede más, como el que aguanta, el que resiste más. Y la preocupación pues no es tanto esa, sino más bien que esto tiene un costo significativo para nuestros cuerpos y para nuestra salud. Es decir, piensen ustedes, ¿no? Compañeras, compañeros docentes, que en este ejercicio, ¿no? Los hombres que tenemos ahí en las aulas, pues efectivamente pueden pasarse, ¿no? De fuerza, por ejemplo, en la clase de educación física o arriesgarse a cosas, por ejemplo, en un taller, ¿no? A tocar cosas que a lo mejor necesita guantes de seguridad, lentes de seguridad. Y en ese sentido, pues expone su vida, expone su integridad y expone su salud, nada más por mostrar qué tan macho o qué tan hombre se puede ser. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas, doctora, con los que me gustaría empezar a abrir, ¿no? El debate el día de hoy y reconocer efectivamente que el concepto de masculinidades pues nos abre, nos abre esta panorámica y nos abre esta problemática tan grande al interior de nuestras aulas. Tumac, ¿qué nos señalas al respecto? Sí, yo creo que sumando a esto que dice el doctor Pepe, efectivamente hablar de masculinidades es romper esa estructura, ¿no? Esa estructura que traemos de antaño de que el hombre debe ser de cierta manera, las mujeres de cierta manera, y que hablar de género nada más es hablar de mujeres. No, yo creo que hablar de esta nueva forma de entender lo que es la masculinidad y quitarnos esta parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? Aquella que, como bien lo decía el doctor Pepe, aquella que te visualiza el hombre todopoderoso, ¿no? El que todo lo puede, el que puede participar en todo lo público. Aquel que se le arranca la posibilidad de demostrar sus sentimientos, de demostrar su paternidad, ¿no? Aquel hombre que precisamente en su identidad, ¿no? Está de esta forma viril. Yo no nada más puedo tener una sino varias, ¿no? Y adentrándonos también a esta parte, como bien lo decía el doctor a la adolescencia, pues se siguen fomentando, ¿no? Se siguen fomentando este tipo de creencias porque efectivamente se ha escuchado por ahí en esta parte de la educación sexual, pues voy a iniciar a mi hijo adolescente, ¿no? Y por ahí hemos tocado, ¿no? En esta parte de enseñarle a ser hombre, tener su iniciación cuando se les da, entre comillas, esa parte de la educación sexual y se les lleva a que inicie y se les coloca en riesgo en su salud, ¿no? En su salud reproductiva porque en algunas ocasiones los padres los llevan a los prostitucos, ¿no? Y sí se han encontrado, se han encontrado estudios donde algunos adolescentes así iniciaron su vida sexual, ¿no? Que desafortunadamente también ahí fue donde adquirieron alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Por esta identidad viril que se les fomenta a partir de precisamente esa masculinidad hegemónica, ¿no? Que tradicionalmente va ligada a una ideología machista. Entonces tenemos que romper esa estructura para irnos quitando todo este tipo de mitos y empezar a visualizarlo como lo que somos, seres humanos, hombres y mujeres que tenemos diferencias y que esas diferencias nos pueden también unir. Yo creo que por ahí también debemos de ir reconstruyendo esta parte del ser humano, doctora. Sí, estoy de acuerdo. Me parece muy interesante lo que estás apuntando. A mí me parece que como docentes sería necesario en lo que están señalando dos cosas de entrada. Que estamos hablando de adolescentes, esto significa que no hay nada definido todavía, que ellos van a estar explorando estas cuestiones de la identidad de género, esta cuestión de la orientación sexual y que si algo en su mayoría está ya asentado es la identidad sexual. ¿Por qué? Porque o nacemos en términos generales varones o mujeres. Y tenemos los casos excepcionales de quienes nacen como hermafroditas y que no hay esta configuración de identidad sexual tan clara, ya tan fincada y desarrollada biológicamente como quien nace mujer y quien nace varón. Entonces eso es importante que lo tengamos en claro que los adolescentes, que es el perfil general de nuestros estudiantes, están en ese proceso de transición, de ir asentando su identidad de género y su orientación sexual. Esto significa que están en transición. Esto me parece muy importante poder apuntarlo. Y bueno, junto con esto tenemos varios modelos de género. El tradicional, que es el que ustedes ya han señalado y el que buscamos desmontar porque pues ya no resulta vigente, no resulta solvente. De hecho, lo que hemos tenido de resultados lamentables es todos estos casos donde se da la violencia por una falta de autocontrol, por una falta de autoconocimiento, por esta incapacidad de poder dirimir y de poder conectarse con los sentimientos, hablando de los jóvenes que se manejan en la línea de lo tradicional y que les asfixia en su parte subjetiva, en la parte emocional, en la parte afectiva. Y en términos contemporáneos, pues estamos hablando de la diversidad y también estamos hablando de que los modelos de género se fincan en un valor de la igualdad. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece muy importante que necesitamos conectar. Conectar esto que estamos hablando de las nuevas masculinidades con el plan de estudios. Eso es fundamental porque nosotros podemos estar hablando de nuevas masculinidades, nuevas feminidades y muchas cosas muy nuevas. Pero si nosotros no lo abrochamos en un aprendizaje significativo para los chavos, entonces no sirve de nada. Tienen que pensar, colegas, tienen que pensar de qué forma creativa ustedes conectan alguno o varios de los contenidos que ustedes imparten para que sus estudiantes puedan hacer esa conexión con lo de nuevas masculinidades. De fondo, en las nuevas masculinidades, lo que vamos a ir encontrando es que hay este interés y esta, digamos, esta puja por ir anclando en ellos, en los varones, toda una sensibilidad y conciencia acerca del respeto de los derechos de las otras personas, de la toma de decisión de la diversidad, toma de decisión de expresarse en lo que esa persona es sin que para ello tenga que violentar a los demás, ni mucho menos. Y que entonces, como nueva masculinidad, se entienda la importancia de que nosotros podamos ir manejando toda esta cuestión de responsabilidad, toda esta cuestión de libertad, libertad razonable, no de intrusión, ni de dominio, ni de sometimiento, toda esta cuestión de la conexión con los sentimientos, lo que ya ustedes comentaban, y esto nos va a llevar a una mejor condición de salud. Entonces, entender que la fortaleza de los planteamientos de nuevas masculinidades no radica en descalificar aquello que nos hace humanos, sino en apropiarnos de eso, en apropiarnos, por ejemplo, del dolor, del miedo, de la tristeza, del amor, de la alegría, de la debilidad, de nuestros límites, del placer. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tanto nosotros como docentes efectivamente les ayudamos a nuestros estudiantes a que en determinados contenidos, en varios de ellos, hagan conexión con todo esto que hemos venido trabajando, particularmente ahora con nuevas masculinidades? Por ejemplo, si yo enseño economía, ¿cómo lo voy a conectar con nuevas masculinidades? Si enseño historia de México, si enseño ética, si yo enseño biología, salud integral del adolescente, si yo enseño métodos y pensamiento crítico, si yo soy docente de creatividad, de toma de decisiones, de comprensión lectora, de psicología, de inglés, de literatura, ¿yo cómo voy a anclar esa parte de las nuevas masculinidades con el currículum, con lo que yo enseño? ¿Cómo lo voy a hacer desde apreciación artística? Ese es el desafío auténtico que tenemos cuando hablamos de estos elementos que están muy orientados, así muy orientados, a que nosotros demos cumplimiento a la misión y visión de la institución de la que formamos parte. Y que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, sus valores, son valores universales. Todo lo que hemos venido trabajando tiene que ver con valores universales. Valores de equidad, de justicia, de responsabilidad, de honestidad, de solidaridad, de sororidad, de respeto, de tolerancia. Todo eso tiene que ver con valores universales. Entonces, son dos cosas en las que yo sí quiero anclar la atención de mis colegas docentes. Tienen, es necesario, deben pensar en cómo conectar todos estos contenidos con la unidad de aprendizaje que ustedes imparten. Y eso implica su creatividad. Eso implica su compromiso institucional. Eso implica su desempeño profesional como docentes ante algo que efectivamente necesitan nuestros chicos adolescentes. Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, algunas cuestiones que son indicadas por organismos internacionales acerca de esta vulnerabilidad que tiene la masculinidad, el modelo tradicional hacia el suicidio. Que eso, por ejemplo, es una cuestión muy sensible, muy delicada, en la que nosotros debemos de caer en cuenta, porque esto, en muchos casos, es consecuencia de estrangular el desarrollo pleno de su personalidad, que es lo que empuja a las nuevas masculinidades. Bien. Pepe, ¿qué más podríamos acotar para nuestros colegas al respecto de este tema? Sí, y pues, bueno, mire, yo creo que dándole seguimiento, pues, a la idea que usted plantea, ¿no? ¿Y cómo le hago yo, que soy profesor o profesora? Pues, para hablar de estos temas. No se trata de que abramos en nuestro programa de estudios unas dos, tres clases para hablar de esto de las masculinidades. Esto se tiene que vivir. Porque, pues, bueno, el ejercicio de la igualdad, como lo acabo de decir, es praxis, es meramente ejercicio. En ese sentido, pues, tenemos que estar muy alertas. Yo creo que eso es algo muy importante, doctora, maestra Magda, que hay que estar muy alertas como docentes respecto de ciertas manifestaciones, por ejemplo, de violencia, de ciertos comportamientos que son discriminatorios, que tienen que ser complejos, pues, para las personas que no se identifican propiamente con esta masculinidad hegemónica. Digo, para hablar de masculinidad hegemónica, vamos a ponerlo bien fácil, ¿no? Feo, fuerte y fornido. Creo que todos y todas lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. El que es, ¿no? Este Pedro Infante, pues, ahí está. La figura de Pedro Infante. Y claro que luego nosotros, como profesores o profesoras, pues, podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo en la dinámica del salón siempre tenemos, ¿no? O por lo regular existe, pues, el que es un poco más galán, ¿no? El que es un poco más reservado, el que es más tímido, alguien que viene, a lo mejor, de una comunidad originaria, ¿no? Y no participa mucho. Y, en realidad, en el juego de las alianzas, pues, nosotros tenemos que estar muy alertas porque, efectivamente, el hecho de que el galán, el fuerte, el popular, ¿no? someta a los otros por el efecto, pues, de ser el popular, el galán, el fuerte, ¿no? Técnicamente, pues, nos convierte en cómplices de este ejercicio desigual que la masculinidad tradicional, pues, está ejerciendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en materias, ¿no? Como las matemáticas, que, híjole, ahí nos metemos, yo creo, que en un debate bien interesante porque existe toda una historia en la que se ha considerado, ¿no? Que las matemáticas es el fuerte de los hombres. A lo mejor los hombres no somos tan buenos para expresar nuestros afectos, tampoco somos tan buenos para expresarnos artísticamente, y escribimos con las patas, ¿no? Así escribimos horrible. Pero para las matemáticas hemos de ser buenos. Y es interesante porque ni todos somos buenos para escribir, ni todos somos buenos para las matemáticas. Hay una diversidad enorme. Y entonces, imagínate que tú como profesor o profesora, pues, técnicamente vas y le dices, oye, pero, ¿por qué no? Si eres hombre, o toleramos, por ejemplo, que escriban todo feo, pues, es que es hombre, ¿no? Finalmente, pues, es hombre. Y entonces, en este juego de lo cotidiano, de ver a nuestros alumnos y alumnas, pues, podemos caer en cuenta de que nosotros podemos ser cómplices del sostenimiento de este tipo de masculinidades que, reitero, a lo único a lo que nos llevan, pues, es a condiciones muy graves, como lo que mencionaba usted, doctora, del suicidio, ¿no? A cometer este tipo de actos, les decía yo, los que están de moda, ¿no? Los famosos challenge en las redes sociales, a ver quién aguanta más y quién puede más, y en una de esas terminan matando a alguien o terminan matándose a sí mismos. Entonces, yo creo que como profesores y profesoras tenemos que estar muy alertas de no ser partícipes de este tipo de competencias. Hay competencias sanas, debemos de dejarlo en claro, ¿no? Por ejemplo, las competencias deportivas se tornan sanas en la medida, pues, en las que hay fraternidad, en las que hay compañerismo, pero ya se tornan violentas en la medida en la que nosotros hacemos caso omiso a manifestaciones como que alguien golpea a otro, ¿no? O sea, clásico, los chamacos de prepa secundaria que van caminando y empiezan a golpearse, ¿no? Y uno dice, bueno, pues, es que son hombres están en la adolescencia, así son. O sea, pensemos que en la adolescencia, como bien mencionaba, pero así existe como esta exacerbación de las emociones, de los impulsos, pero también tenemos que estar alertas, ¿no? No por el hecho de ser adolescentes vamos a ser permisivos y dejarles, ¿no? Que lastimen o que violenten a los otros en aras de manifestarse como personas superiores, como verdaderos hombres, ¿no? Que van en crecimiento, que van en desarrollo, pero ya hombres, no en plenitud. Yo creo que ahí está la praxis, ¿no? De esto de las masculinidades. No sé ustedes qué opinen. Sí, yo creo que sí, en esto que tú acabas de comentar, va de manera introyectada el deseo del poder, ¿no? Porque si yo, hombre, me han dejado, ¿no? Que exprese mi agresividad o mi impulsividad también y se me fortalece simplemente porque soy hombre, pues ya perdimos, ¿no? Y efectivamente todas nuestras materias pareciera ser que a veces hasta las categorizamos, ¿no? Unas para mejores y otras para hombres y le damos más participación hasta nuestras mismas materias por temáticas. No, creo que las que saben más son las mujeres, creo que las que saben más son los hombres y pues no. Yo creo que todos, si todos estudiamos, todos tenemos la posibilidad de opinar y efectivamente si entiendo yo que mi grupo es diverso y que voy a encontrar al que es más expresivo, al que es más galán, sí, podría ser más galán, pero estoy preguntando algo, ¿sí? Necesito que te enfoques en el tema que estamos viendo, ¿sí? Aquí es importante como que ir reforzando esa parte porque también los chavos tienden mucho a perderse y hacerse graciosito y hasta con la maestra de repente también a te echan piropos, no sé, como es que está en un momento, ¿no? Cada quien en su lugar y son límites y los límites nos dan organización y también nos llevan a la disciplina, que es muchas de las cosas que también se van perdiendo, ¿no? Y que a veces se fomentan con nuestros contextos sociales que tenemos, ¿no? Yo he escuchado de algunos maestros que están, ¿no? En escuelas que particularmente ya tienen problemas sociales, ¿no? De grupos delictivos y esto también los limita y entonces también ahí se ejecuta más esta parte de la masculinidad y el deseo del poder y manda al que tiene más, ¿no? Y entonces si desde nosotros, desde dentro empezamos a señalar, sí, pero este es un espacio, educativo, es un espacio de respeto donde todos tienen la oportunidad de empezar a demostrar lo que saben, de saber demostrar lo que sienten, ¿no? ¿Para qué? Pues para darles a todos esa posibilidad de igualdad, de que podemos, ¿no? Que todos sentimos, que todos nos expresamos y como yo les decía, ir quitando esa construcción estructural que tenemos de así son, el poder te lleva a someter. Y entonces, pues no es cierto, el poder también te ayuda dependiendo de cómo nosotros lo aprendamos a dirigir, te ayuda a que, como tú bien lo dijiste, Pepe, en un grupo tenemos de tener un líder, pero ese líder te ayuda a que crezca ese grupo, pero si ese líder te está ayudando a deprimentar a sus integrantes no está llevando por buen camino al poder, ¿no? Lo está malentendiendo. Entonces, sí es importante que nosotros miremos cómo es que estamos conviviendo con nuestros adolescentes y qué les permitimos a nuestros adolescentes en esta expresión, ¿no? De su identidad, como bien lo comentaba la doctora. Creo que por ahí también debemos de reforzar. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes dos. A mí me parece que un punto de partida como docentes es saber dónde estamos colocados, desde dónde miramos esto de las nuevas masculinidades. Si yo lo miro desde mis prejuicios, híjole, no, ya, ya, ya este, me va a salir por ahí me va a votar en el discurso, en los gestos, en la modulación de la voz, en los ejemplos, en la preferencia de participación, en algo. En algo me va a votar. Desde ahí yo tengo que hacer un autochequeo. Y eso es obligado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, Pepe, de que eso es algo necesario. Y en esta parte que está indicando esta MAC de cómo es que ese estado de alerta que comentas, Pepe, lo podemos aterrizar en, a ver, a ver, a ver, si tengo el que se hace el chistosito, si tengo el que lanza el piropo a la maestra, vámonos ubicando todos. Desde uno como docente y lista, ¿no? Nombre por nombre. A ver, vamos entendiendo lo que está ocurriendo aquí. Porque, sí, yo señalo, ok, el plan, pero en el plan las materias, pues sabemos que está el currículum oculto. Y en ese currículum oculto pasan N cosas, N cosas. Creo que una forma de poder anclar esto también, otro recurso que necesitamos traer a cuentas, es el perfil de egreso, el perfil de egreso que se tiene en el plan de estudios. Es decir, ¿cuáles van a ser las competencias genéricas que yo tengo desde mi ejercicio docente que ir trabajando con lo que mis estudiantes van aprendiendo? Yo voy enseñando, voy ejemplificando, voy repitiendo, voy enfatizando, voy jalando a la cotidianidad. Es decir, necesito que mis estudiantes en la medida coherente de la unidad de aprendizaje que yo imparto vayan haciendo estas distintas interconexiones. ¿Para qué? Para que eso se vaya viendo ya qué decir, concretado objetivado en esas competencias, en el aprendizaje de forma autónoma, en el pensamiento crítico y reflexivo, en la expresión oral y escrita, en la comunicación con mis iguales y con mis superiores, en el cómo me determino como persona y me cuido a mí mismo, en cómo trabajo de manera colaborativa. si lo hago queriendo tomar el papel de líder y de machito o si lo hago queriendo integrarme y entonces incentivar una participación lo más equilibrada posible de todos y de todas. Y también el hecho de que si yo participo con responsabilidad en mi comunidad, en los distintos grupos en los que yo estoy, desde mi escuela, mi grupo, esta parte de mi vecindario donde yo estoy, en mi comunidad, donde está mi casa, cómo yo como persona más allá de mi identidad sexual participo y tengo una conciencia cívica y una conciencia ética. Entonces, como ven es buscar que estos temas que hemos trabajado se hagan transversales, se hagan transversales desde el punto de vista de los valores universales que lo sustentan y que se pueden tejer desde la malla curricular, desde cómo yo estoy atento y atenta de la interacción entre mis estudiantes y previa a eso yo tengo que hacer el trabajo personal porque si no lo hago va a estar muy difícil ¿no? Si yo hago por ejemplo esto una oportunidad para buscar jalar a mis estudiantes desde lo que yo creo que está bien es un error es un error porque yo puedo estar muy cómoda en mi realidad tradicional y muy a gusto desconociendo e infravalorando otras formas legítimas de expresión y sin considerar la sensibilidad y la transición de la etapa de crecimiento en la que se encuentran nuestros estudiantes esos son los riesgos los factores de riesgo que debemos de reconocer desde nosotros mismos como docentes eso me parece muy muy básico que lo hagamos un ejercicio personal ¿qué otra cosa podemos apuntar Pepe y Mac al respecto? Fíjese que en esto que menciona ahora de las condiciones de riesgo a mí me lleva a pensar el Estado de México la verdad es que se caracteriza por ser eminentemente diverso tenemos regiones que son regiones un tanto más tranquilas regiones para los adolescentes que representan pues situaciones con mayor cercanía al riesgo y esto me lleva a pensar por ejemplo en zonas donde hay dificultades en el sentido por ejemplo de las adicciones de los grupos de toda esta organización delictiva que los puede captar y es que ahí de verdad eso pensándolo desde esa perspectiva y en esto que usted menciona del papel de nosotros como profesores y profesoras es bien importante reflexionarlo y tenerlo en cuenta y tomarlo en cuenta porque imaginemos que estamos en una zona un tanto compleja de trabajar con los adolescentes que son adolescentes que están expuestos les decía yo adicciones a violencia a grupos organizados delictivos y entonces este tipo de alumnos pues son no precisamente las presas fáciles para estas organizaciones precisamente porque se valen justo de esta supuesta superioridad masculina y de este aguantar y a ver quién puede más entonces yo creo que ese es un papel más bien nuestro papel como docente es muy importante en este punto porque podemos hablar nosotros o de menos en la región en la que yo me encuentro del Estado de México pues manifiesta a veces menores problemas más que otras regiones del Estado de México y a lo mejor hablo yo desde mi visión y desde mi perspectiva y los profesores que se encuentran allá me dirán bueno es que tú no te enfrentas con drogadicción tú no te enfrentas con grupos delictivos y es que eso es algo bien interesante porque imagínense el papel tan relevante que tenemos porque si nosotros legitimamos y permitimos que todavía este contexto tan sagradable este contexto tan complejo se reproduzca en las aulas pues lo único que estamos haciendo es sostener pues todo un discurso que se mueve en este plano de lo complejo de lo difícil y sobre todo a lo mejor para nosotros pero también para nuestros alumnos que ellos son las principales personas que se encuentran en riesgo en este sentido pues cabe la posibilidad de si nosotros estamos en un grupo o estamos frente a grupo y tenemos un grupo bien difícil en el sentido pues insisto de adicciones y delincuencia pues vamos a abrir las posibilidades y que los alumnos empiecen a reconocer que no necesariamente a través de la violencia no necesariamente a través de los golpes de las palabras de los insultos es la única forma en la que se puede uno expresar y entonces creo que ahí cabe la posibilidad de que en nuestra digamos como en nuestro trabajo cotidiano en nuestros ejercicios del día a día pues dotemos a nuestros alumnos de oportunidades pequeñitas para explorar cosas que ellos mismos no han explorado o sea por ejemplo en esta cuestión de la sensibilidad pues no es que los pongamos a bailar porque claro que vamos a encontrarnos con la dificultad de que no van a querer o lo van a hacer mal o van a hacer mal las ganas pero si vamos a dotarles pues de esta sensibilidad a lo mejor vamos a organizar en la escuela ¿no? que si tenemos chamacos grafiteros pues que nos pinten la escuela que nos hagan un graffiti bonito que represente la unidad escolar la identidad escolar vamos a fomentar en ellos pues esta posibilidad de transformar esta visión a lo mejor negativa o compleja del escenario en el que se desenvuelven para que reconozcan pues en la escuela un espacio donde pueden ser libres y si nosotros fomentamos eso que reitero es complejo pero se puede si lo fomentamos entonces vamos a encontrarnos con jóvenes a lo mejor un poco más propositivos o vamos en el plano de lo más simple que discutan si estas formas de vida cercanas les decía yo a lo ilegal a lo delictivo pues son necesariamente las formas de vida que tienen que seguir y justo ahí podríamos nosotros empezar a romper o hacer el eslabón débil en esta transmisión de saberes que la masculinidad hegemónica ha traído sí yo creo que con esto que comentas Pepe le sumo esta parte lo que nos dice el modelo ecológico ¿no? empezar a visualizar desde donde estamos parados para educarnos también nosotros ya lo decía la doctora primero yo como docente tengo que ver ¿no? cómo me comporto yo esta parte individual mía ¿para qué? para que no la introyecte de manera negativa con mis alumnos y luego a eso también yo creo que tenemos que sumarle y nosotros como docentes a veces sabemos que algunos de nuestros alumnos como que se van identificando con nosotros ¿no? y nos llegan a comentar sus problemas o los problemas del amigo ya estamos visualizando desde lo individual y que es parte de este modelo ecológico que yo les digo pues que vamos viendo cómo es que nuestros adolescentes están en su parte individual ¿no? que viene siendo el macrosistema y de ahí se va viendo ¿no? cómo están sus ambientes familiares qué es lo que está ayudando a incrementar esta parte ¿no? de ideas de ambientes violentos de qué tipo de socialización tienen cómo está el ambiente en su vecindario ¿no? que bien es cierto como tú también bien lo comentas ¿no? no es lo mismo vivir de este lado de Tóruca que vivir en Nicatepec con Chalco ¿no? que son municipios que sí sabemos que tienen alta densidad de población pero también tienen alta densidad de problemas sociales ¿no? entonces todo eso nos va ayudando como que ir viendo y ahí entonces pasamos a la parte del mesosistema ¿no? cuáles son las problemáticas sociales que se encuentran dentro de mi ¿cómo se llama? de mi escuela de mi institución y cómo yo puedo fomentar con mis alumnos ustedes que pudieran cambiar si se ponen a reflexionar si nos ponemos a ver ¿qué puedo yo hacer desde donde estoy ¿no? desde esta parte participativa generar proyectos de ellos mismos que se logren y generen cambios ¿no? como te decía poquitos tú decías a través del deporte a través de la música ¿no? a través de fomentar y hacer redes entre padres de familia docentes y alumnos y se va a proyectar un poquito hacia fuera también puede ser ¿no? y entonces ya estamos llegando también al macrosistema estas representaciones sociales hasta yo he oído ¿no? que en algunas escuelas hay boletines imagínate yo me llevo un boletín informativo que lo lee mi mamá y mi mamá se lo puede pasar a la vecina ¿no? de esas problemáticas que hay y desde dónde surgió pues desde la escuela ¿cómo se puede ir participando? pues mirando qué es lo que se tiene y qué puedes mejorar desde tu trinchera ¿no? qué es lo que no te gusta de tu contexto donde tú estás y qué podrías tú participar para llegar que sea un pequeño cambio ya estamos influyendo yo creo que en esta parte podemos ir viéndolo sí Pepe te escucho ay perdón que te interrumpa Magda pero fíjate que esto a mí me me llevó a pensar justo en los proyectos ¿no? que vamos hay convocatorias por parte del Estado hay convocatorias por parte de la iniciativa privada que bajan pues al plano de lo académico ¿no? que llegan a las escuelas y que fortalecen pues justo el trabajo de los alumnos como tú lo mencionas ¿no? yo creo que ahí también es un evento que a lo mejor ocurre cada semestre o cada año pero es bien interesante porque podemos nosotros pensar bueno bajo una convocatoria hay una propuesta de innovación ¿no? por ejemplo o de desarrollo de tecnología dependiendo pues de la modalidad en la que estemos nosotros trabajando sea un CBT un CONALEP ¿no? pensándolo en ese sentido baja la propuesta y entonces hay que fortalecer a nuestros alumnos ¿no? y darles a entender que no por el hecho de ser hombres no pueden ¿no? o que solo las niñas que son las más aplicadas por lo regular ¿no? son las únicas que pueden participar sino tratar de fomentar que ellos desarrollen pues esta posibilidad y esta digamoslo así esta visión de una realidad diferente ¿no? es decir no nada más me vas a no nada más te vas a quedar ¿no? como en lo que tu comunidad aparece o te vas a limitar a participar de ciertos sectores conflictivos de la sociedad más bien tú puedes lograrlo ¿no? e impulsarlo y fortalecer ese tipo de participación y de competitividad lo que genera o lo que puede llegar a generar más bien en los alumnos es este entendimiento de una realidad diferente ¿no? y ahí es donde existe esta posibilidad de rompimiento de esquemas de pensamiento ¿no? esto como lo platicamos en algún momento con la doctora Leonora esta toma de decisión ¿no? este punto de quiebre en la vida de no seguir por el mismo caminito sino darme cuenta de que no nada más sirvo para ¿no? para una actividad concreta sino que tengo el potencial y lo más interesante pues que los profesores y profesoras están ahí para orientarte creo yo que en ese sentido reforzando mucho lo que tú dices es bien bien importante que tengamos esta posibilidad de detonar en ellos el reconocimiento no solo de lo que se les ha venido diciendo que son sino también de lo que pueden llegar a ser sí y ahí fortalece sus talentos de ellos mismos ¿no? como lo dices y se fortalecen hasta desde la misma parte de la currícula desde mi materia como lo puedo vincular iba a comentar la palabra yo quiero regresar a algo que tú dijiste que me parece medular y que luego subestimamos hay perfiles de docente que se convierten en el modelo en el referente para los estudiantes entonces nosotros como docentes tenemos que voltear a ver a ese compañero o esa compañera del que hablan también los alumnos o sea ¿qué hace? ¿cómo es que logra eso? ah pues es que es su materia ¿no? siempre empezamos a justificar y a querer racionalizar y encontrarle el porqué de ello ¿no? se facilita más es menos difícil pues se la lleva pues de a muertito o de a muertita no, no yo creo que para esto del reconocimiento e inducirlo en los niños estudiantes necesitamos empezar nosotros empezar nosotros y que ellos se den cuenta que vamos en un frente común en un frente común para buscar dotarles de recursos y que pueden voltear a su escuela cada vez que lo necesiten y no estar aventando la bolita pues esto lo ve el orientador o esto en la próxima junta de padres o esto cuando haya consejo técnico o esto pues ya cuando acabe este el 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 bimestre ¿no? no, de eso no se trata se trata de que nosotros como figuras de autoridad efectivamente desde ahí les demos señales claras que se puede tener un proyecto de vida positivo favorable donde no tengamos que hacer uso de la violencia y en todo caso como lo marca el derecho si acaso llegamos a hacer uso de ella es porque estamos defendiendo nuestra propia integridad y el derecho de otra persona que está siendo violentada hemos tenido casos ya señalados en los medios de comunicación de personas que efectivamente se atreven a a defender cuando ven una injusticia y en ese sentido tristemente en muchos casos se quedan los demás sin hacer nada creo que no se trata de exponernos tampoco a un punto donde pues la vida está en riesgo pero si se trata de enviar señales y mensajes claros de que como docentes nos coordinamos que tenemos perfectamente entendido lo que hay que hacer al respecto de su perfil de egreso que conocemos la malla curricular cuál es el primer semestre conforme van pasando de semestre a semestre qué es lo que les antecede qué es lo que están cursando ahora y qué es lo que les sucede y cuál es mi posibilidad como docente de abonar en este aprendizaje para que conecten estos valores y estos elementos que están caracterizando su realidad su momento contemporáneo digo lo que nosotros hagamos con nuestros alumnos o dejemos de hacer va mucho a influir en lo que ellos se comprometan y se arriesguen también a emprender a decir de mi proyecto de vida yo quiero esto y como quiero esto entonces me queda clarísimo que le tengo que pegar por aquí le tengo que pegar por allá y le tengo que pegar más allá eso es lo que tenemos que ir viendo y me parece que con eso ya tendríamos elementos muy concretos de cómo como docentes debiésemos trabajar el tema de las nuevas masculinidades de la igualdad sustantiva de la perspectiva de género de la historia que se ha ido ha ido transcurriendo para ganar cada vez más derechos del cómo vivir la libertad la diversidad todo esto que de pronto como docente nos preguntamos y por dónde lo agarra por dónde lo agarra y ahí están los elementos ahí están pero luego nos resistimos a verlos porque no damos el paso ya aquí está Brian pues indicándonos que ya llegamos al tiempo final les pedimos por favor que llenen la encuesta de salida porque eso nos permite ver cómo vamos avanzando o no cómo mejorar estos esquemas de colaboración con ustedes les agradecemos su participación y por ahí tendremos otro tema y esperamos seguir con estos esquemas de trabajo conjunto Brian por favor te cedemos la palabra muchísimas gracias doctora también doctor Pepe Arce maestra Magdalena por la conferencia de hoy creo que nos da mucha luz en cómo integrar estas prácticas a nuestra práctica educativa les agradecemos también el llenar la encuesta de salida que se ha colocado también en los comentarios del video ya que nos ayuda a tener más información sobre el impacto de estas conferencias y a hacerlas para que puedan funcionar mejor en nuestros ambientes educativos muchísimas gracias siguen sintonizando las siguientes conferencias así como den seguimiento a las pasadas esperemos lo puedan utilizar dentro de sus hablas muchísimas gracias